...está alto, y vamos a ver que el luz puede... ...y está todo su sopa, no? No se trata de un enibane, ni el se va a comer... A mí te dudas con el gol de la Nación... No, no, no... ...como que va a la valla a alto, vamos a ver... ...es la perda, es la perda, es la perda... ...está bien, tira arriba, gol, gol... ...Rensley Barada... ...Rensley Barada está anotado de dos gols, mi amigo, y Arziata va arriba, 3-0... ...es bala, es la perda, es la perda, es la perda, es la perda... ...está duro, porque está ponido, no es quilo... ...pero es la perda, es la perda, es la perda... ...es la perda, es la perda, es la perda y toca así... ...es bala a 30, es la perda... ...64 minutos... ...64 minutos, 3 para 0... ...está por el sabor. Parece que es de calidad, no es el resultado... ...2 dólares es algo nearly... ...1 dólares ¿ibes? www. thoseáb постоянes a la perda ...se只是 una advogada... ...senual que่ fiancé es столько y...